...pequeño, que pasó en la mi vida, y lo más que yo puedo hacer es darle el respeto al señor Michael Jackson, que me ha sido muy fuerte. Creo que todos los latinos han sido pasados por la música. Así que, le dejaste en paz, el mestre del EFREC, Michael Jackson, ¿sí? Siempre lo que me ha sido. Sí, Michael Jackson. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!